Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los caminos, porque la Santa Cena es un evento espiritual, un culto especial que lo compartimos una vez por mes y que tenemos que venir con un corazón correcto a consumir los elementos. Tenemos que venir apreciando y valorando la gracia de Dios, especialmente entendiendo un poco que necesitamos de manera más especial que en otras ocasiones probablemente, aunque la vida del cristiano, la vida del creyente se caracteriza por un estilo de vida de arrepentimiento y fe, cuando vamos a consumir la Santa Cena o cuando vamos a compartir la Cena del Señor, es un momento especial en el cual necesitamos evaluarnos internamente cómo estamos con el Señor, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con los demás, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, cómo está nuestra relación con los hermanos y cómo estuve yo lidiando con los pecados. Entonces, apelar a la gracia de Dios, que somos hijos de Dios, valorar esa gracia de Dios, confesar nuestros pecados y si hace falta pedir perdón a alguien o perdonarnos, restablecer algunas relaciones, este es el momento oportuno para hacerlo antes de consumir los elementos. Y siempre es importante saber y entender que necesitamos ser verdaderos creyentes para formar parte de compartir la Cena del Señor. Una persona que de repente está viniendo recién, que todavía no entiende muy bien cómo viene la mano con estas prácticas espirituales que nosotros hacemos, mejor es que se abstenga, que aprenda bien, que pase un trayecto que logre incluso si es posible bautizarse para consumir los elementos, entonces es importante eso y obviamente si hay una persona que está en una situación así, medio que ahora nos puede solucionar en este tiempo, también es mejor que se abstenga a consumir los elementos. Esto tenemos que hacerlo con seriedad, es una gracia, es un medio de gracia que Dios nos da como una oportunidad para acercarnos a Él y como un también memorial, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Y lo hizo porque al ser humano le es tan fácil olvidar muchas cosas que nosotros necesitamos tener ese recordatorio como una práctica en lo material, por decirlo así, donde repartimos el pan y lo consumimos y donde consumimos también el vino que es jugo de uvas para nosotros, habiéndolo bendecido primero. Por eso mi mensaje de hoy, celebrando la Pascua, celebrando la resurrección de Cristo, es la resurrección Él ha resucitado, es el título del mensaje. Y empezando al considerar la resurrección de Cristo, se han de considerar tres puntos. En primer lugar, la necesidad de la resurrección. Todos pensamos en algún momento que solo era necesario que Cristo muera en una cruz, pero el círculo no termina de cerrar a menos que Cristo haya resucitado. Y aun cuando nosotros compartimos nuestro testimonio con alguien más y después de contarle lo que Dios hizo en nuestras vidas, le compartimos que Cristo murió en la cruz. Si nosotros no cerramos ese círculo con la resurrección de Cristo, la labor de evangelismo no está completa. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como dice Primera Corintios, capítulo 15. La buena noticia no es tan buena si solamente se queda en la muerte de Cristo o si va directo a la resurrección sin hablar de la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo nos lleva a un punto tal de poder dimensionar la gravedad de nuestros pecados que hicieron que nada más y nada menos que Dios mismo sea hecho carne, sea 100% Dios y 100% hombre y tenga que sacrificarse en tu lugar y el mío. Y la resurrección nos muestra la gloria futura y presente de aquel que pone su confianza en Cristo. Presente en cuanto a que tenemos y vivimos con una esperanza de vida eterna. Ya no somos la misma persona de antes, somos según la palabra de una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Y la esperanza futura de que si Cristo resucitó, resucitaremos con Él. También el segundo punto que se debe considerar son las significativas características, las significativas características, perdón, de la resurrección. Y tercero, los usos de la resurrección para traer consuelo a los hijos de Dios, para traer consuelo y esperanza. Hoy en día que estamos con muchos sufrimientos que más que menos conoce a alguien cercano que está pasando mal, incluso muchos han partido, muchas personas han partido, qué mejor que tener una noticia, unas palabras de esperanza, una buena noticia para las personas. Y es una esperanza, como Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué más esperanza y qué más gracia necesitamos que esa? Escuchando tanto dolor, tantas muertes, tantas enfermedades, tantas carencias de hoy en día. Entonces la resurrección de Cristo fue necesaria por tres razones. En primer lugar, la resurrección de Cristo mostró una completa victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo mostró que la muerte no era impedimento para Dios para poder salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros los creyentes, la resurrección es una confirmación que Cristo fue obediente de manera plena. Fue tanto una obra de satisfacción perfecta que destruye la muerte, como de naturaleza meritoria que obtiene vida. Jesucristo dijo, yo no hago nada que no le veo antes hacer a mi Padre. Y en el Getsemaní, como el relato bíblico lo cuenta, vemos que Cristo dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sea hecha tu voluntad. Y vemos que Cristo fue obediente de manera plena y absoluta. Cristo obedeció todas las leyes que tenían los judíos, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que son las leyes religiosas y las leyes morales, que vos y yo no podemos cumplir de manera cabal sin Cristo. Cristo las cumplió de manera perfecta. Las obedeció todas de una manera absolutamente perfecta. Y aunque fue tentado en todos los pecados que vos y yo, probablemente hemos sido tentados, Cristo no pecó. Y con esa obediencia perfecta, con esa autoridad, voluntariamente se sacrificó por nuestros pecados. Y porque Él no transgredió la ley, la ley de Dios, la ley moral de Dios, la muerte no le pudo detener. Entonces, la resurrección confirma la obediencia plena de Cristo. Fue tanto una obra de satisfacción perfecta que destruye la muerte, como de naturaleza meritoria que obtiene vida. En segundo lugar, la resurrección de Cristo era necesaria, era necesaria categóricamente, en virtud de su naturaleza divina como hijo de Dios. Claro, Él dijo que era Dios. Él se atribuyó la naturaleza divina. Y Él dijo también cosas como, derribe en este templo y en tres días lo volveré a levantar. Si Él dijo que era Dios y dijo que tendría que ser maltratado, escupido, golpeado y muerto de la manera más aberrante que una persona podía morir en aquella época. ¿Te imaginas que Él haya dicho eso y que moría de esa manera, pero que Él también haya añadido que iba a resucitar el tercer día y eso no ocurría? ¿Podríamos seguir creyendo que Él era Dios? Probablemente no. Pero eso no es suficiente. Él dijo que iba a ser maltratado, golpeado, crucificado, que iba a morir, murió en la cruz. Dijo que iba a resucitar al tercer día. Resucitó al tercer día. La historia lo confirma. Los relatos de la Biblia nos hablan de ello. Y Él no se quedó ahí. Dijo que volvería por segunda vez a buscarle a su iglesia gloriosa, a buscarle a su novia. Y esa es nuestra esperanza de hoy en día. Es eso lo que esperamos con el Señor. Esperamos su regreso en victoria. Ya no como fue la primera vez que nació en un pesebre. La Biblia dice que va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios. De una manera gloriosa. Entonces confirma el hecho de que Cristo haya resucitado. La resurrección de Cristo era necesaria. Porque eso es un testimonio de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. y dijo lo que iba a ocurrir y ocurrió. No es como nosotros que a veces decimos sí, ya está, ya mañana nos vemos. Jamás aparece el tipo. Por ponernos a un ejemplo. O a veces decimos sí, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquí lleno de proyectos. Y después al final no concretamos nada en lo que querríamos hacer. Jesús lo dijo y lo hizo. Y eso demuestra su autoridad divina y que Él es veraz. Y dice la palabra de Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces era necesaria la resurrección de Cristo en virtud de su naturaleza divina como Hijo de Dios. Él es el autor de la vida. Por esta razón no era ni apropiado ni imposible que la muerte lo venciera. Por lo tanto era imperativo que Cristo se levantara de los muertos. absolutamente imperativo demandante de su propia naturaleza como el dador de la vida como el creador de la vida que si murió tenga que levantarse de los muertos. Fue su plan divino para vos y para mí para que podamos tener una esperanza de vida eterna. Y dice la Biblia que Él es el primogénito de toda criatura. ¿En qué sentido? En que si Él resucitó va a pasar eso también con aquellos que confiamos en Él. A una vida gloriosa en la presencia de Dios. Tercero, la resurrección de Cristo confirmó que su obra sacerdotal consistió en dos partes. Una una de estas partes era hacer satisfacción por las demandas por las demandas del pecado al sacrificarse Él mismo en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios en Romanos 6.23 dice para los que quieran abrir la paga del pecado es la muerte. Vamos a leer juntos Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado de tu pecado y de mi pecado es la muerte. Quiere decir que vos y yo estábamos destinados a morir a sufrir el castigo de muerte eterna por nuestros pecados. Pero repito este verso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Significa que Dios de manera voluntaria por medio de Cristo te dijo hacete a un lado yo voy a ocupar el lugar que a vos te corresponde en esa cruz y yo voy a recibir tu castigo. para que vos seas salvo para que vos seas libre para que vos tengas identidad en aquel de quien viniste aquel quien te creó que es tu padre. yo te voy a poner no te vayas a preocupar dijo Jesús yo te voy a poner en una relación correcta con él lo único que vos tenés que hacer es confiar en mí confiar en que verdaderamente yo ocupé tu lugar en esa cruz y yo te voy a poner en una relación correcta con Dios. entonces Cristo satisfizo las demandas de nuestro pecado por medio de su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. La otra era aplicar porque son Cristo confirmó que su obra sacerdotal consistía en dos partes recuerden eso una era satisfacer las demandas del pecado al sacrificarse en la cruz y la otra era aplicar aplicar la virtud de ese sacrificio sobre cada creyente. Por lo tanto Cristo se levantó para desempeñar esta segunda parte de su sacerdocio para su pueblo repito para aplicar la virtud del sacrificio de Cristo sobre tu vida y la mía Cristo se levantó para desempeñar esta segunda parte de su sacerdocio sobre todos aquellos que confían en él sobre todos aquellos que tienen su confianza puesta en Jesús para salvación sobre aquello se aplica la virtud de la muerte y resurrección de Jesús la resurrección de Jesús tuvo significativas características también en primer lugar él se levantó como una persona pública dice la Biblia que a más de 500 personas se apareció en esos 40 días que él estuvo resucitado poniéndose en lugar de su pueblo no sólo en la muerte sino también en la resurrección él no se puso en tu lugar solamente en la muerte sino también en la resurrección por consiguiente cuando Cristo se levantó toda la iglesia se levantó con él Efesios 2 6 podemos mirar la referencia yo voy a leer de la nueva traducción viviente dice así pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús y de hecho desde que Cristo resucitó que el reino de los cielos se ha acercado y ha avanzado hasta lo último de la tierra como nunca antes por eso podemos decir muy bien que cuando Cristo se levanta de los muertos toda la iglesia se levanta con él todavía hay un trabajo que hacer todavía hay lugares sin haber sido alcanzados todavía hay grupos de personas en el mundo que ni idea tienen de lo que significa el nombre Jesús todavía hay mucho trabajo por delante pero hoy en día como nunca antes se está predicando y más aún en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo nunca olvido la historia de la iglesia que en momentos donde más crisis había en el mundo era la iglesia era Cristo por medio de su cuerpo la iglesia moviéndose ante las personas poniéndose al servicio de las personas poniéndose a disposición de las personas en épocas incluso de pandemias mucho más graves de las que estamos viviendo donde la gente moría de una manera mucho peor no estoy menospreciando lo que hoy estamos pasando pero sí que hubieron épocas duras también en la historia eran los creyentes los que se exponían sirviendo a las personas mientras que los sacerdotes paganos corrían por su vida tratando de salvarse y la gente quedaba sin esperanza y eran los creyentes los que venían a acuerpar a la gente necesitada lógicamente esa era la gente que después venía a terminar formando parte de la iglesia porque aquellos que supuestamente le tenían que sostener en su momento espiritualmente corrieron los abandonaron sin embargo Cristo siempre haciéndose presente por medio de su iglesia en las épocas más duras de la historia eso categóricamente habla y muestra que Cristo está vivo que Cristo resucitó de entre los muertos que la cruz está vacía la tumba está vacía por eso me encanta me encanta ver todos los servicios que también ustedes como jóvenes bueno yo también me considero joven estamos haciendo todos juntos a favor del prójimo a favor del necesitado estar ahí en la trinchera para ver para ver las necesidades de un pueblo que está sufriendo esto se viene con un avivamiento hermanos si Cristo no viene creeme que después que muchos van a quedar endurecidos todavía van a decir tal vez Dios me salvó la vida que aquel hermano fulano de tal de tal iglesia se fue a orar por mí yo creo que Dios hizo algo pero no sé así nomás muchos se van a quedar así pero muchísimos más van a estar con nosotros en un lugar como este alabando al Señor eso es así de forma categórica hermanos Cristo es un motivo de esperanza para el mundo para el mundo que vive sin Dios y sin esperanza entonces pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús segundo Cristo se levantó a sí mismo de la muerte por su propio poder vamos a mirar Juan 2 19 de acuerdo contestó Jesús destruyan este templo y en tres días lo levantaré Juan 2 19 Juan 10 18 otro pasaje otro versículo Juan 10 18 dice nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla esto es lo que ordenó mi padre esto demostró claramente que Él no sólo era un hombre sino también verdadero Dios además esto mostró el poder de Cristo para levantar también a su iglesia de la muerte a la vida y tercero otra característica de la resurrección Cristo se levantó también con un terremoto ¿qué significa el terremoto cuando Cristo se levantó? el testimonio la evidencia el testimonio de que Dios dijo que iba a cumplir algo y lo hizo eso fue para probar que no había perdido ningún poder al morir que seguía siendo el Señor absoluto del cielo y de la tierra ante quien la tierra todavía tiembla cuarto la muerte de Cristo y la resurrección fueron acompañadas también por otros prodigios miremos Mateo capítulo 27 versos 52 y 53 y las tumbas se abrieron los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitado con la resurrección de Cristo en forma literal otros muertos se levantaron resucitaron salieron del cementerio dice luego de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente este pasaje declara que las tumbas se abrieron y que muchos se levantaron esto ocurrió para que la iglesia supiera que existe un poder renovador y vivificante en la resurrección de Cristo a través del cual Él Jesucristo es capaz de levantar a aquellos que están muertos en pecados a una vida nueva evidencia el poder de Dios y que Dios es capaz y tiene el poder de levantar de una vida muerta en delitos y pecados a una vida absolutamente nueva en el Señor y de hecho si podemos ir a Efesios capítulo 2 podemos mirar un poco lo que dice Efesios capítulo 2 esta voy a leer en Reina Valera dice y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios siempre la palabra de Dios nos da el diagnóstico así de nuestra situación espiritual que probablemente es terrible como cuando uno tiene una neumonía se quita la radiografía y se ve así las manchas pero la Biblia no te deja así te da el diagnóstico de la realidad espiritual de una persona así que está alejada o separada de Dios pero no te dice bueno esta es tu realidad andate nomás ya no hay solución para vos ya no hay salida acá está la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados aún estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús así que la resurrección de estos muertos que salieron del cementerio era una imagen de lo que espiritualmente Dios haría contigo y conmigo años más adelante y ahí muy cercano también al contexto de lo que estaba ocurriendo entonces esto ocurrió para que la iglesia supiera que existe ese poder renovador y vivificante en la resurrección de Cristo a través del cual Cristo es capaz de levantar aquellos que están muertos en pecados a una vida nueva este es el significado del orden de todo Cristo resucitó luego los santos después de él por lo tanto él es según la palabra de Dios el primogénito de entre los muertos y muchos los seguirán al resucitar Colosenses 1 18 dice así Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo él es el principio el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que él es el primero en todo otras religiones utilizan este versículo como una excusa para argumentar supuestamente que Cristo no es un ser increado sino que es auto existente otras religiones usan este pasaje para decir que Cristo fue la primera criatura que existió en el mundo eso es algo totalmente equivocado la explicación de este pasaje es que Cristo fue el primero en resucitar y que por ende nosotros también resucitaremos con él resucitamos a una vida nueva espiritualmente hablando y también después resucitaremos a una vida gloriosa con un cuerpo glorificado en la presencia de Dios para la eternidad creen esto hermanos gloria a Dios esto da lugar a considerar cuáles son los usos de la resurrección para nuestra vida cómo podemos aplicar la resurrección a nuestra vida qué implicancias tiene el hecho de que Cristo haya resucitado para vos y para mí en este tiempo y también para recibir consuelo son tres en primer lugar la resurrección de Cristo consuma la justificación de todo aquel que cree en él la resurrección de Cristo concreta hace que se que se concrete la justificación de todas las personas que creen en él voy a leer un pasaje en romanos capítulo 4 verso 25 dice así él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios entonces fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados pero resucitó dice el pasaje para hacernos justos a los ojos de Dios quiere decir que cuando si vos naciste de nuevo y estás en Cristo Dios como un padre te mira y ve a Cristo en vos porque tenés el Espíritu Santo que es el sello la garantía de tu salvación y eso es así por los méritos de Cristo no por los tuyos y los míos ciertamente la vida era la paga que él vino a ganar Isaías 32 17 y esta rectitud traerá la paz la rectitud cuál rectitud la rectitud tuya la mía no está hablando de la persona de Cristo es cierto traerá tranquilidad y confianza para siempre tranquilidad y confianza para siempre porque Cristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día vos podés estar confiado y tranquilo para siempre porque ya todo lo que se podría haber hecho por tu vida está hecho ahora el Señor sólo espera tu confianza absoluta en Él aún en aquellas cosas que vos decís que son imposibles para vos la Biblia dice que al hombre le es imposible muchas cosas pero para Dios no hay nada imposible por lo tanto al haber sido reconciliados por su muerte mucho más seremos salvos entonces por su vida Romanos 5 10 pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo entonces Dios nos puso Cristo nos puso en una relación correcta con Dios cuando éramos sus enemigos cuando estábamos enemistados contra Él por amar el mundo y las pasiones de este mundo y por tener una naturaleza caída y que ni siquiera nos importaba nos interesaba y ni podíamos saber que tendríamos que ser salvos porque la Biblia dice como leímos hace rato estábamos muertos en delitos y pecados pero Dios que es rico en misericordia y con lo duro y chocante que parezca esto mató a Jesucristo en tu lugar para ponerte en una relación correcta con Él es por eso que dice Juan 1.12 a los que le recibieron a los que abren su vida a su corazón a los que reciben a Cristo y creyeron en Él Dios le dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos hijos de Dios repito Romanos 5.10 como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida es decir por la resurrección del Señor Jesucristo otro consuelo que podemos recibir de la resurrección y otra aplicación para nuestra vida y voy terminando para consumir la cena la resurrección de Cristo es el medio por el cual Dios obra la santificación la resurrección de Cristo es el medio por el cual Dios obra la santificación Jesús Jesús al orar en Juan capítulo 17 dijo Padre santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad y todo desde el antiguo testamento del libro de Génesis apunta hacia Cristo apunta hacia ese Mesías ese salvador que Dios prometió que enviaría para salvar a su pueblo y el antiguo testamento apunta a la muerte de Cristo al nacimiento virginal de Cristo a su resurrección Romanos 6 4 al 5 dice pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva dado que fuimos unidos a él en su muerte también seremos resucitados como él dado que fuimos unidos a él en su muerte también seremos resucitados como él primera de Pedro 1.3 dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación con gran expectativa con gran esperanza como Cristo liberó por su poder como Dios a su humanidad de la muerte y la culpa de nuestros pecados perdón como Cristo liberó por su poder como Dios a su humanidad de la muerte y la culpa de nuestros pecados de la misma manera Cristo libera al creyente de la corrupción de la naturaleza en la cual se encuentra muerto todo para que vivamos para Dios Romanos 14.8 si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor tercero la resurrección de Cristo da a conocer la resurrección de la iglesia el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Romanos 8.11 dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes es por es por esto que Cristo es llamado las primicias de entre los muertos 1 Corintios 15 versículo 20 dice lo cierto es que Cristo si resucitó de los muertos Él es el primer fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron hoy yo formamos parte de esa gran cosecha que vamos a resucitar también así como Cristo resucitó su resurrección es la promesa y la garantía de la resurrección de la iglesia Él es la cabeza de su iglesia por lo tanto todos sus miembros deben seguir a Cristo a su debido tiempo los piadosos resucitan por el poder de Cristo su Redentor quien los levanta de tal manera que sean partícipes en los beneficios de su muerte último versículo de la noche Hebreos 3 14 dice pues si somos fieles hasta el fin confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo entonces Cristo su Redentor quien los levanta de tal manera que seamos partícipes de los beneficios de su muerte disfrutar tanto en cuerpo como alma del reino de los cielos que Él amorosamente ha comprado para ellos los piadosos resucitan como Cristo por la virtud de la propia resurrección de Cristo ellos resucitan como Él lo hizo para la gloria eterna de su nombre amén hermanos así como Cristo resucitó de entre los muertos y nosotros nos hemos levantado a una nueva vida en Cristo y vivimos una nueva vida diferente a la corriente de este mundo así también ahora el llamado es que podamos evaluarnos internamente podamos arrodillarnos en otro lugar podamos examinarnos confesar nuestros pecados orar a Dios y pedirle perdón al Señor por las veces en que aún siendo cristianos vivimos como el mundo y de esa manera participar dignamente de la cena del Señor amén